Amigas, amigos, no se pierdan su programa Vía Mejor a partir de las 9 de la mañana que como siempre estaremos tratando temas muy interesantes de salud y atendiendo sus consultas. Y para aquellos que no nos puedan ver por la mañana lo pueden hacer durante la noche a partir de las 7 de la noche aquí en su canal universitario. Gracias por ver el video.